Pasó algo muy raro en estas horas, en Rosario. Lo que voy a decir es absolutamente... ...objetivo. Bueno, no. Hay medios de la provincia de Santa Fe que están respondiendo casi como house órganos, órganos de la casa de Gris. Hay medios que no solamente eluden todos los temas que complican al gobierno provincial, sino que además se encargan de defenderlo al gobierno. Por citar algunos ejemplos, el diario La Capital de Rosario, y por citar un ejemplo muy vinculado, Rosario 3 y el Canal 3 de Rosario, y Radio 2. Son lo que uno denomina medios oficialistas. Por eso llamó poderosamente la atención que el jueves pasado, en Prime Time, Canal 3 de Rosario, haga público un informe que ya habíamos hecho nosotros, pero de todas maneras ellos lo hacen como propio, sobre la situación de Marcelo Zahín, sus contradicciones. La excusa para este informe fue que Marcelo Zahín pidió un informe, que Pablo Farías pidió un informe sobre Marcelo Zahín en la Cámara de Diputados para que explique sobre sus contradicciones, sobre si la DEA está o no trabajando con la policía de Santa Fe. y si la DEA es o no lo que Zahín decía, o es lo que Zahín dice ahora. Ustedes se acuerdan de aquello. Si no, se los recuerdo ahora. Este es el informe que hizo Canal 3 sobre Zahín. Después les cuento sobre un audio de Zahín, a propósito de esto. Vean y escuchen lo que dice Canal 3, que debe ser el canal más oficialista de la provincia, sobre Marcelo Zahín y sobre lo que tiene que responder Marcelo Zahín en la legislatura cuando él decida ir a sentarse frente a los disputados. Escuchen. Las contradicciones de Marcelo Zahín van a ser discutidas en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Uno se pregunta qué contradicciones y por qué. Y son sus declaraciones sobre la DEA, lo que pensaba hace un tiempo nada más el ministro y lo que piensa ahora, ahora como ministro, antes en 2017, en los distintos roles que ha ocupado como investigador, como docente y también como asesor en materia de seguridad. ¿Quieren ver lo que pensaba Marcelo Zahín de la DEA en 2017 para empezar a entender un poco esta historia? Esto decía. No se entiende nada de lo que ha ocurrido en la Argentina a nivel policial y a nivel político si no se comprende cómo trabaja la DEA en la Argentina. Porque el órgano rector, el que construyó la interpretación, el que vende el discurso, el que tiene el reservorio de inteligencia más sofisticado sobre el narcotráfico en nuestro país, lo tiene la DEA. La DEA controla el control del narcotráfico en la Argentina. El verdadero gobierno del narcotráfico en la Argentina lo ha tenido la DEA a través de nuestros gobiernos. Entonces, entender la historia institucional de la DEA implica entender qué ha pasado en la Argentina en esta materia. Bueno, connotaciones negativas para con la DEA. Por eso ahora un diputado provincial, que es Pablo Farías, el ex ministro de Gobierno, pide informes al Poder Ejecutivo Provincial por tres o cuatro cuestiones. ¿Quiere saber si Santa Fe trabaja con la DEA? ¿En qué términos o en qué condiciones se produjeron reuniones del ministro con funcionarios de esa repartición o de esa agencia de los Estados Unidos? ¿Quiere saber en qué consiste un supuesto sistema de reciprocidad? ¿Si hay fiscales que están al tanto de distintas operaciones? Y fundamentalmente, ¿qué se ha puesto de manifiesto o qué herramientas tiene Santa Fe para evitar todo lo negativo que Zahín manifestó hace segundos? Ustedes lo escucharon de la DEA. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque ahora el ministro confirma que aparentemente hay un trabajo o operaciones conjuntas. Estamos trabajando de manera conjunta en algunas actividades muy puntuales con organismos internacionales y particularmente con la DEA, cuyas autoridades regionales se reunieron conmigo hace un tiempo largo, al principio de la gestión, y establecimos todo un sistema de cooperación con reciprocidad. Esa reunión la hemos tenido nosotros en un ámbito que no es la embajada norteamericana, y como resultado de esa complementación, contamos con la colaboración de ellos en ese caso. Ahora también eso quedó bastante suspendido, pero nosotros tenemos una estrecha vinculación con ellos, como también lo tenemos con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en aquellas cuestiones que son intereses convergentes. ¿Está claro? Nosotros sí tenemos claro desde el ministerio qué es lo que queremos en esta materia. Por ende, no tenemos ningún problema en trabajar con cualquier servicio de investigaciones internacionales que nos brinden colaboración al respecto. Un mes. Y que nadie emitió, y que ahora raramente aparece en el House Organ del Gobierno Provincial. Yo quiero ser absolutamente claro. Esto no es posible que haya salido por la mera voluntad de los periodistas de Canal 3. Porque si esto salió por la mera voluntad de los periodistas de Canal 3, a los que respeto, y a muchos de ellos les tengo mucho afecto y mucho respeto profesional, significa que se les hizo un agujero y que está por renunciar el gerente de noticias. La impresión que da es que no, que esto es un informe autorizado por la Gerencia de Noticias. Es decir, autorizado por la dirección del canal. Y si está autorizado por la dirección del canal, que es un canal que recibe una torta de dinero del Gobierno Provincial, es porque evidentemente alguien dio la veña desde Casa Gris. Yo tengo un audio que no puedo hacer público, porque como siempre digo, lo voy a hacer público el día que me lo desmienta. Porque protejo a mis fuentes. Y porque poner los audios... Voy a poner un segundo el audio, para que quede claro que está el audio. Esa es la voz de Marcelo Zahín. Cuando dice comprado con pauta, lo que está diciendo es que efectivamente él sospecha que esto fue una cama del gobernador Perotti, que la hace porque en realidad no tiene la fortaleza de enfrentarlo y echarlo directamente. Y dice en ese audio, Zahín, que efectivamente Canal 3 recibe un montón de guita, que en ese canal nadie habla mal de ningún funcionario, ni por casualidad, y que curiosamente hablan mal de él. Y además agrega, en el audio que tengo, repito por si alguien quiere desmentírmelo, que si Perotti está haciendo esto, habla muy mal de Perotti, porque no tiene el coraje de enfrentarlo personalmente y despedirlo. Y agrega, si Perotti está haciéndome esto, socarronamente estoy en condiciones de ser candidato el año que viene. Eso dices ahí, en el audio que tengo. O sea, a ver si lo ponemos en un cuadro. Hernán Funes, que es el periodista, al que le tengo un enorme respeto, lo aclaro, es el que pone las imágenes y hace el informe de las contradicciones de Zahín. En un canal donde nunca se habla mal del gobierno provincial. Y se habla mal de Zahín. Y Zahín, en un mensaje a una persona, cuyo nombre no voy a revelar, ni bajo tortura, salvo que me contradigan y que me salgan a desmentir. Y como siempre digo, la única... Me pasó con el audio en el que Zahín decía que estábamos gobernados por un intendente con formación de concejal, que nunca nadie me lo desmintió. Y en este caso vuelvo a jugar ese juego y espero que alguien me lo desmienta. O el propio Zahín, o cualquier miembro del gobierno provincial. Zahín dice que efectivamente cree que esto puede ser así. Que el gobernador le haya hecho una cama para hacerle público esto en el Canal 3, para que él se vaya. Y dice, textual Zahín, si yo fuera el gobernador de la provincia, a mí el ministro de Seguridad, en ese caso, no me dura 10 minutos. Que son los 10 minutos que demoraría llegar a Casa Gris. Y además dice que si el gobernador le hace esto, es porque no tiene para echarlo. Y además dice que si Perotti lo echa, habla bien de él porque él podría ser candidato el año que viene. O sea, dando por sentado que la imagen de su gobernador está por los pisos y que es un buen lugar estar enfrente de su gobernador. Se entiende, ¿no? ¿Sabes qué pasa con todo esto? Que parece un puterío de pasillo y que en una circunstancia normal no sería otra cosa que eso, digamos, que una especie de ventilación de un conventillo. Lo que pasa es que entre Zahín y Perotti tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Y mientras ellos se gastan la energía en pelearse y en hacerse trampas y trapizondas, en Santa Fe no para de haber muertos. Y no hay una sola medida de Estado que haya parado la sangría de homicidios y que haya parado la sangría de hechos de inseguridad y que haya parado la guerra entre banditas en Rosario que reaparecieron ante la ausencia del Estado. Y en Santa Fe también, porque tenemos muchos muertos. O sea, si el crimen de Gutiérrez hubiese sucedido en la provincia de Santa Fe, nadie discutiría que es un crimen normal, porque en Santa Fe matan todos los días. Y mientras tanto el ministro Zahín y el gobernador de la provincia juegan a la internita. A ver si entendemos. ¿El gobernador de la provincia contra el ministro de Seguridad? No es una boludez. Estamos hablando de un tema muy grave. De un ministro que se le burla permanentemente a Perotti, todo el tiempo lo desacredita de manera privada, de manera privada, mandándole mensajes a personas que podríamos hacerlo público. Pero además, si el gobernador de verdad le tendió una cama a Zahín, ¿por qué no lo echa? ¿Por qué no lo echa? ¿Qué hay detrás de esta relación de claro enfrentamiento entre Perotti y Zahín que no se termina con un despido de Zahín? ¿Qué es lo que oculta Perotti? ¿O a qué le teme Perotti si lo echa Zahín? ¿Por qué está usando herramientas prácticamente extorsivas como hacerle un informe en un canal donde el gobernador es el príncipe de Cenicienta y donde todos los ministros son tan buenos como los enanos de Blanca Nieves? ¿Y le tiran este informe a Zahín? Somos boludos, pero no pa' tanto. Pregunta, ¿por qué Canal 3 hizo ese informe? Ojalá sea por la valentía de los periodistas. Pero permítanme, Zahín dice en el audio que los periodistas, no los periodistas, el Canal 3 de Rosario recibe un chorro de dinero, un chorro de dinero del gobierno provincial para no decir nada. Y aparece este informe sobre Zahín. Es raro. Es raro.